Dando pie a un feriado largo, qué mejor iniciarlo o darle la bienvenida con un rico pollo a la brasa. En Exitosa presentamos La Hora del Bitute Y hoy el destino elegido porque es feriado largo, porque es fin de semana, es Pío Chicken en Ate. Gracias, Exitosa y La Hora del Bitute. La información con nuestro compañero Omar Coca. Contigo, Omar. Muy buenas tardes, Catiusca, y muy buenas tardes a todo el Perú. Efectivamente, iniciamos una secuencia querida por nuestros amigos del volante y hablamos de La Hora Bitute. Hoy tan importante un día feriado, dando pie a un feriado largo, qué mejor iniciarlo o darle la bienvenida con un rico pollo a la brasa. Pero qué mejor de una de las pollerías más reconocidas a nivel nacional. Y hablamos de Pío Chicken. Atención, amigos del volante, porque estamos aquí en La Hora del Bitute, en la carretera central, kilómetro 4.5, en el distrito de Ate. Y vamos a estar regalando 20 almuerzos. Es decir, llegas, yo voy a estar afuera con nuestro queridísimo compañero Percy Grados, así, al costado de la móvil, para poder entregarles a ustedes quienes nos escuchan diariamente. Pero antes, vamos a poder hacer antojar a toda la gente de producción que nos está escuchando y darle también la bienvenida a nuestro queridísimo pollito Píos, que está aquí. Pero antes, tenemos aquí nuestro gran combo familiar. Estamos hablando de un pollito entero, papitas bien fritas, ensalada fresca, y su rica chichita helada, porque ya hay calorcito. Se siente el calor aquí, en la zona este de la capital. Pero vamos a ver qué más tenemos en esta riquísima mesa. Tenemos este riquísimo platito criollo. Estamos hablando de una paleta de anticucho, pollito y papitas. Tenemos el tradicional mostrito. Tenemos el lomo saltado y el salchipíos mix. Ajá, esto es hamburguesa. También tenemos el pollito tradicional y también tenemos una tortilla de huevo con jodoki. Todo esto es acompañado con una rica ensalada. Ya sea preferencia, vinagreta, limón, sal, depende del gusto del cliente. Pero también tenemos este riquísimo costillar, que está riquísimo. Está calientito. Hasta aquí se siente el aroma de que recién ha salido de la parrilla. Y tenemos al costado la salsa barbecue. Pero también aquí hay platos criollos, Catiusca. Hay que señalar que de lunes a sábado, sopitas también varían. Hoy viernes toca caldo de gallina. Pero si usted ya no quiere pollito, puede elegir los platos criollos. Si estamos hablando de un rico arroz chaufa y lomo saltado. Pero hay más variedad. Pero hoy vamos a entregar 20 almuerzos para nuestros amigos del volante. Quienes escuchan y están pendientes a los 95.5 de la FM. Ojo, este obsequio es gracias a Pios Chicken. Vamos a repetir la dirección. Carretera Central, kilómetro 4.5 en Ate. Vamos a estar al costado de acá del riquísimo peluchito de Pios Chicken. También vamos a estar con nuestro queridísimo compañero Julio, que se integra con nosotros este equipo bitutero. Bitutero, así podremos decirlo. Con esta información, entonces, Catiusca, volvemos contigo.